Hola, soy Leo Llebra Sánchez, Secretaria de la Mujer de CGT en Andalucía, Ceuta y Melilla. Quiero recordaros con este vídeo que el 8 de marzo, día internacional de la mujer trabajadora, tenemos convocada en Andalucía una huelga laboral de 24 horas. Tenemos convocada esta huelga porque todavía no hemos conseguido la igualdad que queremos, que necesitamos, que sería justo. Somos nosotras las que ocupamos las mayores cifras del paro. Somos nosotras las que sufrimos esa brecha salarial. Necesitamos trabajar dos meses más al año para poder igualarnos o equipararnos a los suerdos de los hombres. Somos nosotras las que hacemos las reducciones de jornada y por eso nuestras pensiones son más bajas. Esto aumenta la brecha salarial. Los techos de cristal es un concepto que asumimos nosotras porque nos cuesta muchísimo más trabajo acceder a un puesto de responsabilidad. Somos nosotras las que en mayor porcentaje asumimos la tarea de cuidado. Una tarea de cuidado que reivindicamos que debería de ser un trabajo remunerado para que el día de mañana estas mujeres que solo se dedican al cuidado puedan tener una pensión digna. Somos nosotras las que asumimos los trabajos más precarios. Somos nosotras las que asumimos la tarea de cuidado en los hospitales. En este año, con la pandemia, el teletrabajo ha sido algo fulminante para nosotras. No ha vuelto a los hogares y con eso hemos tenido que asumir un mayor porcentaje de cuidados, siendo maestras, cuidadoras, limpiadoras de nuevo y en nuestras propias jornadas de trabajo laboral. Seguimos siendo asesinadas. Fueron 83 las mujeres asesinadas el año pasado. Necesitamos políticas que por fin termine con esta lacra. Políticas que podemos para conciliar la vida laboral y la vida familiar. Por todo esto, os pedimos que el 8 de marzo se acondáis a esta huelga. Muchas gracias. 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 Gracias.